El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, es reprobado por la mayoría de los salvadoreños. Así lo revela la última encuesta de los tres años de gestión del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Sánchez Serén aparece con la calificación más baja en comparación con las administraciones anteriores. No alcanzó ni los cinco puntos de calificación. Al pedirle a la población que califique la gestión de Sánchez Serén en este tercer año de gobierno, la nota promedio otorgada en una escala de 0 a 10 por la población fue de 4.79. Algunos datos que sobresalen de la investigación son los siguientes. El 70.8% considera que hay cambios negativos con el actual gobierno. El 70% cree que la economía ha empeorado, mientras que el 61.7% dice que la delincuencia ha aumentado. La población considera que el país va por el rumbo equivocado. Hay un distanciamiento entre lo que el gobierno cree que es bueno para la gente y lo que la gente está esperando. Pero el desencanto es contra toda la clase política. El 63.4% de los encuestados dice que el FMLN no debe seguir gobernando. Pero el 68.1% que Arena no debe volver al poder. Yo diría que hay un desencanto de la política, de los políticos, de la institucionalidad del país. La visión puramente electorera que se antepone al bienestar del país no está siendo bien vista por la población. ¿Qué tanta corrupción considera que ha existido en los gobiernos del FMLN? Encontramos que el 57.6% considera que mucha corrupción. El 76.5% considera que ha existido mucha corrupción en los gobiernos de Arena. La encuesta se realizó en el mes de mayo con una muestra de 1.261 personas con un margen de error del 2.8%. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. El 31.6% considera que el 31.6% considera.